Y ustedes están conmigo. Gracias Señor por el Pastor Moisés. Todos nos unimos en un acuerdo ahora mismo por nuestro Pastor Moisés. Entonces, Espíritu Santo, revélate más y más y más y más a su vida. Trae más revelación todavía Señor. Que sobreabunde Señor. Que su vida sea una revelación para todo aquel que no cree en ti. Úsa a los señores de Pastor acá. Para en el nombre de Jesús nosotros bendecimos como familia a nuestro Pastor. Y perdónenos por el día que hemos dejado de orar por Moisés. Perdónenos porque oramos por cosas nuestras y pedimos solo por nosotros. Y nos olvidamos del hombre que tú has puesto Señor al frente de esta congregación. Que nunca nos olvidemos que es un hombre de carne y hueso. Que necesita nuestras oraciones. Padre te pedimos perdón por aquel día que dejamos de hacer. Dejamos de orar y damos por hecho de que Él no necesita nada. Padre inúndalo, inúndalo siempre Señor con tu presencia. Oh Señor, como iglesia establece un compromiso Señor. De tener todos los días a este hombre tuyo Señor. En nuestros actares. Oh, de la casa. Gracias Señor. Yo te pido hermano. Que guarde esto que te estoy diciendo en tu corazón. Y que puedas ser fiel en recortarte todos los días por el Pastor Moisés. Amén. ¿Me escucharon familia? Aleluya. Gracias. Pueden sentarse familia. Ay, yo bien. Aleluya. Estos son los momentos. Que cuando uno está de todo corazón ante Dios. Uno se da cuenta que. Que si hay esperanza. La escritura que empezamos leyendo en el devocional de hoy. Que si hay esperanza. Y que lindo saber. Que en Dios hay esperanza. Y cuando tú adoras a Él. Tú sientes esa confirmación. Que Dios está contigo. Amén. Aleluya. Yo pasaría el día aquí Pastor. Pero sé que usted tiene. Pastor. Le quiero dar el micrófono. Si está bien como usted. y yo les agradezco por esto. El trabajo que Dios me encomendó. Me toca ir por todos lados y decir lo mismo que estoy diciendo a ustedes. Yo no tengo otro mensaje. Lo mismo. Porque la iglesia tiene que volver a cantar. La iglesia tiene que volver a adorar. Entonces ese va a ser mi mensaje. No sé por cuánto tiempo vas. Y sí, voy a necesitar de cierto apoyo. Yo traje mis CDs ahí. Si quieren comprarlo nos ayudaría mucho para hacer todo eso que vamos a hacer. Dios les bendiga a todos y espero de que haya sido la bendición que hayan podido captar la idea, la esencia de lo que quería. Y cualquier cosa que dije maldicha, no le ponga mente. Agarre lo que realmente le pudo ministrar. Sí. Aleluya.